La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Octagésima cuarta peregrinación sacerdotal a la Basílica de Ocotlán. Entrega de los premios del sorteo de la fraternidad. Línea de oración. Vamos con la información. Las circunstancias nos llevan a agudizar el sentido de la fe. A descubrir que entre nosotros, que hemos celebrado el nacimiento de Jesús, su manifestación y su bautismo, ahora entramos, ya no solos, sino con Él. Entramos en esta dinámica del tiempo ordinario. Una activa experiencia de Dios, que nos invita a través del Evangelio, a través de su palabra, a seguir el caos de esta presencia del Señor. Monseñor también resaltó que responderle a Dios significa buscarlo, especialmente ahora que no podemos ir a los templos para adorar al Santísimo. No podemos hacer horas santas, pero desde nuestro corazón, Dios se adapta. Y nos invitó a buscarlo dentro de nosotros y dejar que su palabra dé frutos abundantes en nuestra vida. Y a que no nos sintamos solos, a que no sintamos a un Dios lejano. Al finalizar la Santa Eucaristía y en el marco del Día de San Antonio Abad, Monseñor también impartió la bendición virtual a las mascotas de cada hogar. Semana de oración por la unidad de los cristianos. La Semana de oración por la unidad de los cristianos se realiza siempre entre el 18 y el 25 de enero, que corresponden a las fiestas de la confesión de San Pedro y de la conversión de San Pablo. Es un evento internacional con fuerte carga ecuménica. Este 2021 fue preparado por la comunidad monástica de Grand Champ. Y el tema escogido es, permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Palabras inspiradas en el evangelista Juan, que refleja la vocación a la oración, a la reconciliación y a la unidad de la iglesia y de toda la familia humana. 84. Peregrinación sacerdotal a la Basílica de Ocotlán Año con año, desde 1937, los sacerdotes y obispos de la provincia angelopolitana, que está conformada por las diócesis de Tlaxcala, Puebla, Tehuacán y Guajuapan de León, se unen en peregrinación para acudir a la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala, a visitar a la Virgen, dar gracias por su ministerio y pedir por las diferentes necesidades de sus diócesis. En esta ocasión, con motivo de la situación de salud que estamos viviendo, por primera vez se realizó de forma virtual, para pedir, por el final de la pandemia, la salud de los enfermos, el descanso eterno de quienes han partido a la casa del Padre y consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos. El 18 de enero, la diócesis de Tehuacán transmitió la celebración de laudes, que fue presidida por Monseñor Gonzalo Alonso Calzada, obispo de esa diócesis. El 19 de enero, la diócesis de Guajuapan de León realizó el recital literario musical, el cual estuvo a cargo del ensamble Getsemaní. El 20 de enero, la arquidiócesis de Puebla transmitió el rezo del Santo Rosario y el 21 de enero, la diócesis de Tlaxcala transmitió la Santa Eucaristía. En el marco de esta peregrinación virtual, los mayordomos del arquidiócesis de Puebla, que son los padres Eleazar Esteves, José Huerta, Vicente Solís y Abel Pérez, estuvieron a cargo de dirigir el rezo del Santo Rosario, el cual fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del arquidiócesis de Puebla, desde el Santuario Guadalupano. Con gran devoción y de rodillas, ante la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, cada uno de los sacerdotes fue rezando los misterios, pidiendo a la Virgen por la salud de todos los enfermos, también que nos proteja y nos dé su bendición. Al concluir la oración, los padres mayordomos aventaron pétalos de rosa a la Virgen de Nuestra Señora de Ocotlán, representando a los sacerdotes que han muerto a causa de la pandemia. Entrega de los premios del sorteo de la fraternidad. La mañana del pasado 18 de enero del 2021, ante la presencia de la Interventora de Gobernación, la licenciada Soledad Gabriela Betanzo Cepeda, se realizó la entrega de los premios del sorteo de la fraternidad. Se rifaron 12 autos Versa 2019, 8 premios de 100 mil pesos, 36 premios de 50 mil pesos, 32 premios de 25 mil pesos, 44 premios de 20 mil pesos. Felicidades a todos los ganadores y agradecimiento a todos los que apoyaron esta noble causa, adquiriendo o vendiendo los boletos. Parroquias y templos en la web Desde el año pasado que las parroquias han tenido que digitalizarse para hacer llegar a cada hogar la Palabra de Dios, han estado trabajando arduamente, no solo en la transmisión de la Santa Eucaristía, en rezo del Santo Rosario, horas santas, etc., sino también se han organizado con sus agentes de pastoral para dar pláticas presacramentales de forma virtual, como la Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, con el número para WhatsApp, 2224-89-6998, la Parroquia de Santa Clara de Asís, 2222-32-3574, o por WhatsApp al número, 2214-4295-69, y también la familia misionera Apóstoles de la Palabra, con el número para información, 2221-16-33-59. Asimismo, la Parroquia de Cristo Rey, Colonia Valle del Sol, inicia su catequesis de preparación para adultos. Si eres mayor de 14 años, y no estás bautizado, ni confirmado, y quieres recibir a Jesús en la Eucaristía, esta es la oportunidad para ti. De igual forma, puedes solicitar informes en el WhatsApp, 2213-4858-16. También la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, invita a todos los niños a rezar el Santo Rosario, todos los sábados a las 6 de la tarde. Se pueden unir a través de la plataforma Zoom. Puede encontrar la información en la página de Facebook, Parroquia Santa Teresita. Línea de oración. La Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que desde ya hace algunos años, cuenta con una línea de oración gratuita, ha seguido trabajando aún más en este tiempo, para brindar estos primeros auxilios psicológicos, ante una crisis emocional existencial. Si necesitas de este apoyo, si conoces a alguien que se sienta solo y confundido, o si te gustaría compartir tus sentimientos con alguien, no dudes en llamar a los números 2229-088. o al 2222-6435-66, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. También cuentan con su página de Facebook, Línea de oración Puebla. Cuarto Encuentro Diosesano Virtual de Monaguillo. La misión real de un monaguillo no es solo ponerse en la sotana y ayudar al sacerdote, sino que consiste en vivir cristianamente. Por este motivo, la pastora del vocacional, a través de Reba, invita al cuarto Encuentro Diosesano Virtual de Monaguillos, en el que se les continúa preparando en la palabra de Dios. Les recuerdan el valor que tiene el servicio en el altar, y también se les da orientación vocacional. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 30 de enero a las 12 del día, y será transmitido en vivo por la página de Facebook Reba Monaguillos. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.